Eh, ya, para iniciar esta reunión, bueno, ayer tuvimos para informar a Asamblea, donde los estudiantes, voy a dar los temas a conocer que fueron nombrados. Hoy en día está el tema del alza alancé, el congelamiento de la matrícula y todo esto. Queremos decir que para los estudiantes, como referencia dicen que, bueno, el alza de aranceles no es tanto. Si se hubiera reflejado lo que, lo que, eh, conta al alza de aranceles. Porque dicen, bueno, el agua sube, el pan sube, todo. Bueno, si la universidad quiere seguir a lo mejor creciendo en algo, tendrá que crecer el arancel. Bueno, pero eso no lo hemos visto reflejado en los años, porque tenemos estadísticas que dicen que desde que se creó la carrera, el 2004 creo, son, el arancel estaba algo así como en un millón cuatro y ya estamos en dos millones tres a lo largo de todos los años que lleva la carrera. Y con la implementación que queríamos llevar en todos esos años, no se ha visto reflejado en el alza de aranceles, que son algo así de 900 mil pesos. Y por 260 alumnos que son en este periodo. Ese es uno de los que decían los chiquillos. Si bien no les molestaba el alza de aranceles y todo esto, como a todas las carreras, lo vimos en el ampliado y todo eso, pero quieren empezar a verlo reflejado en sus laboratorios, porque ellos opinan de que los laboratorios que hay y todo, bueno, hay varios que son interesantes, como el CIMU, el de control, que está bien implementado, el de imagen y todo, pero esos fueron con inversión con la plata que se inició la carrera. Cuando se inicia la carrera, creo que se le entregó algo así como 30 millones y ahí empezó a surgir los laboratorios. No sé, en el periodo de los años, ¿cuánto se ha invertido en temas de implementación, laboratorios? Mantención. Mantención, plata para contratar nuevos profesores, si es que también hay otra cosa que se quiere hacer una, no sé si existe ya, como una ley de transparencia donde tengamos la hora de, lo primero que queremos, la hora de investigación que tiene cada profesor, la hora de clase que hace cada profesor, el dinero que se les paga, yo lo tengo entendido que está en la página, pero lo que le interesa a los chiquillos es que los profesores empiecen a comprometerse con la carrera, porque por ejemplo hoy en día tuvimos nosotros como estudiantes comprometidos con el tema de difusión de la carrera, donde estuvimos nombrados como carrera crítica con el tema de la oferta académica, pero hoy en día nos reunimos en el comité de carrera, si bien nosotros nos comprometimos a trabajar en difusión, pero creo que sería mucho más pertinente que tuvieran los profesores comprometidos con la carrera, a que los estudiantes siempre estuvieran ahí, porque los comités de carrera son espacios para discutir problemáticas como la oferta académica, como el cambio de escala, como evaluación docente y todo lo que tienen, pero hoy en día lo hemos visto como solamente difusión, y aquí no culpamos a nadie, solamente los estudiantes quisimos ver el tema, porque vimos que nadie se está haciendo responsable de eso, más que el jefe de carrera a lo mejor con una profesora que participó. Más que nada priorizamos un poco los temas, desde que salió el documento de oferta académica, vimos que nuestra carrera estaba siendo amenazada en cierto modo, analizamos harto el cambio de nombre de la carrera y vimos que no nos reflejaba a nosotros en el sentido de llevar el nombre civil electrónica, y nos dimos cuenta de que lo único que nos faltaba a nivel de universidad era difusión a nuestra carrera, y vimos que la difusión a nivel de universidad era como muy amplia y no era como tan centralizada por cada carrera. Claro, desde automatización hasta este año recién Arón entró a difusión, entonces la única persona que está ahí representando nuestra carrera, entonces él vive la realidad de ser autómata, de estudiar esta carrera, sabe lo difícil que es y qué es mejor que nosotros para poder hacer esta difusión. Y ahí fue donde nosotros empezamos ya, pues nos dieron dos, nos dijeron ya de aquí en dos años más, si no cumple la cantidad de vacantes que da la universidad, la carrera se le va a cambiar. O sea, ahí viene una, se revalúa nuevamente. Sí, una revolución. Y es decir que empezamos con estos planes de difusión, pues, y ha habido harto movimiento por parte de los compañeros, participación, si bien no es lo mejor, pero sí han habido varios compañeros motivados, se han conseguido contactos, se han movido por aquí y por allá, y hemos logrado varias cosas que, no sé, hasta hace un año atrás, en cuanto al tema de difusión, no estaba. Ahora los compañeros se sienten empoderados con su carrera, le hacen difusión por Facebook, la misma página, lanzamos la página sin un mismo compañero en esta carrera, la hizo. Sin remuneración, sin nada. Y eso fueron horas perdidas, días perdidas, de estudio y cosas más. Cuando el compañero la hizo, la página quedó súper buena, y la lanzamos. Hola. Hola. Esa es la, creo que el principal eje de lo que se puede empezar a movilizar los chiquillos. Ahora los compañeros de electrónica están en la asamblea, y los compañeros de electricidad también van a estar en la asamblea. Los temas que nos pueden llevar a un fin, o sea, a un conjunto de todo, el tema de la reestructuración de la malla y todo lo que tiene que ver con la injerencia del estudiante, en lo que, la participación con los académicos y todo eso. Entonces, nosotros como estudiantes tenemos un documento donde tenemos los puntos solamente, no lo que hicimos porque todavía estamos informados y lo queremos hacer en conjunto con los compañeros electrónicos y eléctricos. Los cuales, de los puntos importantes, está el tema del compromiso que tienen que firmar los profesores, o no firmar, pero queremos un compromiso real con la carrera, más que nada. Porque, no sé, nosotros nos empoderamos, nosotros queremos nuestra carrera, nosotros queremos, y aún así, o sea, así también lo vemos con el jefe de carrera. El jefe de carrera tiene buena relación con los estudiantes y vemos que hace lo que puede. Pero si no están los profesores ahí apoyando o haciendo crecer nuestra carrera, nosotros no vamos a poder hacer nada con el tema de la oferta académica. O sea, ahora tuvimos problemas de la oferta académica, pero en dos años más, si los estudiantes no sacan esto adelante, bueno, vamos a tener que revaluar, antes de nuevo el tema y quizás nos van a cambiar el nombre. Ahí pedimos el compromiso de los profesores. También tenemos claro que los profesores aquí, los directivos, son ingenieros electrónicos y eléctricos, y autómatas, poco y nada. Entonces, el compromiso yo creo que cuando se creó la carrera, se cambiaron profesores solamente electrónica y electricidad a automatización, y se contrataron por ahí unos profesores más que son part-time o algo. Entonces, buscar fondos para contratar profesores que estén o especializar profesores, o sea, es el principal motivo por el que nos estamos movilizando. Y estamos llamando a asamblea y todo eso. Los compañeros son del centro de estudiantes. Yo soy alumno base de este periodo, para nombrar. Vimos que durante largos años la carrera fue surgiendo, con la plata que se inició la carrera, que fueron por ahí no sé cuántos millones. Se implementó el laboratorio SIM, el laboratorio de imágenes, el laboratorio de control. Pero creo que quedó estancado solamente. Ahora vemos que, y a opinión de estudiantes, sin ninguna opinión de profesores o algo así, vemos que como civil automatización, nos vemos restados en el gante por el tema de los directivos. Creemos que un proyecto de electricidad, de civil electricidad, o electricidad, nombrando esas dos carreras, tienen más prioridad de ganar el proyecto, que si llega un autómata a pedir un proyecto, no sé, como el casco que alguna vez tuvo la profesora Riz, o algún proyecto de ir a un congreso a algún estudiante a presentar un proyecto. Esas mismas cosas hacen crecer la universidad y la carrera, al ser nombrada. Disculpe, a ver, estás hablando de proyectos presentados por los estudiantes. Por los estudiantes. Entonces vemos que se le da mucha más importancia a las carreras que tienen más captación. Si bien nosotros tenemos buena empleabilidad, pero estos años no hemos tenido buena captación solamente por el hecho de difusión. Lo hemos dicho en muchas reuniones, y en esa difusión creemos que estén los profesores comprometidos. A lo mejor, y eso es lo que ven todos los compañeros. Pero también está el tema de que hay profesores que creemos que no son pertinentes, son pertinentes para los ramos, pero no son docentes a lo mejor. A lo mejor llegan, ayer surgió un compañero que decía, llegamos al laboratorio, el profesor te dice, ahí está el PLC, anda. Leo un manual. Leo un manual. O sea, si queremos leer un manual, lo leo en mi casa y llego a conectarnos. Pero eso no es docencia. Entonces, también queremos buscar profesores que estén comprometidos con enseñar, que hayan profesores que sean de automatización en el área de automatización, enseñando el automata. No solamente eléctrico y unos profesores parten. Más que nada, ese punto va enlazado con lo que es el alza de aranceles. Los compañeros enlazaban el alza de aranceles a haber reflejado también en la contratación de profesores que ven que, por ejemplo, los mismos profesores que hacen clases haciendo esencia en electrónica, en electricidad, son los mismos que hacen clases en automatización. Entonces, al subir a aranceles, ellos decían, pero ¿y cómo? Entonces, nosotros lo que podemos hacer es pedir los presupuestos de años anteriores y ver en qué se van gastando las platas y empezar a trabajar en cómo nosotros vemos reflejadas las platas de la alza de aranceles, dependiendo del porcentaje que suba nuevamente. Y claro, pues entró el tema al tiro de los profesores. Ya yo quiero ver, no sé, pues más profesores contratados. Si bien la universidad tiene buenos índices de contrataciones en cuanto a magisteri y posgrado en cuanto a profesores, pero querían seguirlo anotando en profesores nuevos porque se han mantenido a través de los años. ¿Dónde están los profesores nuevos? ¿O acaso se destancó en algún tiempo los profesores? ¿Dejaron de investigar y de hacer los grados de magisteri? Entonces, eso era lo que los compañeros apuntaban y nos dejaron como bien claros en ese tema. Que se trate de evaluar la continuación de algún estudiante de la carrera. Que, bueno, tenemos buenos estudiantes, que Lorenzo lo nombro, que son estudiantes que... Hacen ayudantes. Ayudantes, hacen prácticas, tutores, todo. Franklin. Bueno, buenos elementos y que, bueno, yo he participado en sus prácticas y excelente. Uno los nombra profesores ya, aunque sean compañeros de la misma generación. Entonces, eso es lo principal. El tema de que los compañeros quieren ver reflejados el alza de aranceles, no sé, en contratación de profesores, en una mejora de la sala de estudio, estamos en déficit de mesa, hay mucho espacio vacío. Y esos son, el petitorio interno, pero con, bueno, son cositas, detalles que quedan todos los años. El arreglo de los baños, porque ya un par de sillones, la sala de meses sub, que fue un tema bien tocado por los estudiantes, pero pasó nomás, que en su tiempo nosotros pedimos que, como se hace en construcción, una sala de clases se transformara en sala de estudio. Nos dijeron que no estaba en los dominios de nosotros decidir eso, que fuera de la biblioteca o algo así. Entonces, resulta que ahora llega una cuarta carrera y el año pasado llega el proyecto Mese Sub y se toma una sala de automatización para hacer, creo, una clase al día y tenerla todo el día cerrada, implementado con mesas para, porque los estudiantes en los primeros meses tuvo, o un mes tuvo disponible la sala. Pero llegaban a hacer clases y se retiraban. Puedo hacer una consulta. ¿Los consejos de escuela están funcionando, profesor, en términos? Empezamos a acercar por el debido problema que hubo de un informe que menciona niños de la cabeza de la clínica. Hay un grupo de estudiantes, de los varios profesores, que estaba trabajando en el que es el que pidió colaboración con la gente. La colaboración en el que es el que se hace con las adolescentes, todas las actividades que se hacen en la arena, ya no sé, ese tipo de actividades, ya no sé, es por robótica, lo que se pide, es que se colabora. En esos sentidos, digamos, tiene razón cuando dice que no todos los profesores. Lo que sucede es que la carrera no tiene profesores, el departamento tiene profesores. El problema es, digamos, que es difícil de hacer. Los colegas que participan en algunas actividades de la carrera son por contacto personal, por querer, no puedo obligarlo. Correcto. Ahora, la carga académica proyectada para el 2013, ¿hay necesidades de contratación que se hayan validado en el proceso? Pensando en el fortalecimiento que están hablando ellos, de potenciar incluso un egresado destacado respecto a la... Es decir, es una de las cosas que nosotros estamos pegando, tenemos algunos titulados aquí, trabajando en la zona, y la idea es que comenzó alguno de traer a alguno de ellos para que haga clase. Y creo que como si no han venido. Correcto. Bueno, yo creo que vamos a tener que juntarnos un poco con todos los actores, en virtud de poder ver este de una perspectiva de lo que está sucediendo en ese sentido. Ahora, yo quiero retomar algunas cosas que ustedes dijeron para ir despejando algunas dudas, y qué importante. La información respecto del uso, los recursos, siempre está disponible. Nosotros las entregamos constantemente a las facultades, a la federación, inclusive en la última reunión entregamos las al 2012, que habían sido entregadas ya a la federación anterior, no a esta. Y por lo cual la información está disponible. Existe una institucionalidad a través de los consejos de escuela que nos ha permitido ir avanzando, por ejemplo, en el monitoreo de los planes de mejoramiento. De los planes de mejoramiento. Aquí en la facultad, por ejemplo, además de los planes, hay unos planes de mejoramiento en lo que es laboratorios. Laboratorios de la facultad, y que ya se han tenido recursos en forma permanente. Al igual que la carrera ha tenido su propio centro de costo. O sea, hay una cierta autonomía respecto a eso. Incluso yo les puedo pasar los datos en Chillán. Lo que hicimos fue comprometernos con los centros de alumnos que ellos vieran los planes de mejoramiento. O sea, en los consejos de escuela, no solamente se vieran información de carácter académica, sino que también información de carácter económica, porque de repente podíamos validar temas que para los estudiantes son importantes. De repente la bibliografía que está programada de comprar, de repente no es la más demandada por los estudiantes. O hay algún problema u otro problema. Entonces, ir reorientando los recursos en virtud de eso. Entonces, yo creo que ahí hay un tema que nosotros podemos trabajar con ustedes, que son los planes de mejoramiento en términos de que ustedes cuenten con la información. Yo traje ahora algunos elementos de evolución, de cómo hemos ido gastando en los cuatro últimos años algunos recursos. Por ejemplo, Escuela Civil Automatización, su ejecución presupuestaria, por decir. Independientemente de que tenemos planes de mejoramiento paralelo respecto a eso. Y los planes de mejoramiento de los laboratorios generales de acá. Que van dando cuenta que sí hemos ido haciendo un programa. Posiblemente, dado la visión que ustedes tienen, por año. Entonces, lo que podemos tener, es que construyamos juntos el tema de que el plan de mejoramiento para los próximos años derive no solamente de un tema de necesidades que ustedes, sino que también los procesos de autovolación y acreditación. Que yo creo que ahí van a detectarse varias de las necesidades que ustedes dicen. O sea, falta de capital humano respecto de académico, etc. Ese es un tema. Entonces, yo creo que ahí está la información. Ustedes tienen la posibilidad de conocerla. Y poder abrir el espacio para poder discutir sobre ello. Ahora, salas de estudio. Algo ya le habíamos adelantado al departamento en una reunión que estuvo el director de departamento respecto a nuevas salas de estudio que vienen. Acá la tengo. Para que ustedes lo tengan. Vamos a tener las nuevas salas de estudio, que es muy parecida a lo que ustedes vieron por el lado de la biblioteca, al lado de allá, ¿cierto? Frente a ingeniería industrial. Frente a los baños, donde están al lado de los baños, va a haber otro conjunto que está orientado a los alumnos de acá, de ingeniería. Estamos hablando de una capacidad de 120 personas. Y van a ser en términos modulares. Modulares. Es decir, no sé si ustedes vieron que para el trabajo en equipo. Porque muchas veces ya estas salas grandes, muchas veces no sirven para el estudio, ni para el trabajo en equipo, ni para hacer presentaciones. Estas van a contar. Salas modulares, que van a contar con 5 a 6 personas, tienen su pizarrón y tienen también su televisor, que les permite a ustedes proyectarnos en términos de los PowerPoints, hacer trabajo en conjunto. O sea, eso va a estar para marzo. Ya está licitado y se va a empezar a ejecutar a más tardar ahora fines de noviembre. Entonces, tenemos salas de estudio del próximo año. Lo otro, salas de estudio y que de alguna forma en este nuevo formato, que es el trabajo en equipo, es decir, salas que están con estas mesas de trabajo, lo que ustedes conocen como laboratorios de mecánica, ahí va a venir toda una reconstrucción de acá. Y acá está, yo les paso un plano, que es dentro del convenio de desempeño. Y esa va a tener una ocupación de 106 personas. O sea, aquí hay dos salas en el primer piso y con una segunda nivel. Es decir, hay proyecciones de nueva... ¿Qué son de mecánica? En los laboratorios de mecánica, ustedes ven... Ya, ya del lado de... Mecánica, nos ganamos un mes de sub y nos vamos a los laboratorios que se van a construir allá atrás. ¿De diseño? De diseño hacia allá. Entonces, eso va a generar eso. Y en algún momento, que ya el profesor está al tanto, es que Ingeniería Civil tiene que salir de este edificio y se libera. Por lo cual, eso significa hoy día también holguras y mejoras también en términos de ustedes. Pero, de todas maneras, yo quiero abrir la conversación a recoger también de ustedes algunos requerimientos que podamos ir subsanando y generar algún tipo de compromiso en virtud de estos planes de mejora. Demos la institucionalidad. Es decir, que hayan estos planes de mejora y que los podamos ir monitoreando, tanto a nivel de consejo de escuelas como también de la administración central. No sé si... Sí. Les entrego esta carpeta, porque hay un dato importante que ustedes pueden conocer sobre, más o menos, la pauta que me dieron de las cosas que vimos. Lo que nos interesa a nosotros, sobre todo, es una regulación de los dineros que pueden llegar. Y creo que el año pasado, o sea, no creo, fue que pedimos una regulación de los dineros que van fijos, pero que son fijos, de proyectos, de centros estudiantes, las platas que pueden dar del director de departamento, de ganatura, que van a cada carrera, de la facultad de ingeniería. Porque yo me siento... Y siento que aquí, por lo menos en Gante, estamos en desigualdad con lo que es civil eléctrica. Y como ha sido siempre con industrial y los civiles. Como son carreras que llaman a más gente. Entonces, no siento la igualdad de condiciones de ir a presentar un proyecto o que alguien de ahora civil electricidad vaya y diga, tenemos que ir a un congreso a presentar un trabajo. Y yo creo que se les da más oportunidad a ellos que los autómatos. Y ahí es cuando los chiquillos quieren pedir como un nuevo cargo de jerarquización. Porque a lo mejor no sé quién es el que corta aquí. Es el señor Delgado, que es director de departamento. O el decano. Pero nosotros sentimos que estamos en desigualdad de condiciones con los eléctricos, que es una nueva carrera. Aquí yo creo que todos somos una familia en Gante, las carreras. Y todos queremos crecer para el mismo lado. Y todos deberíamos remar para todos lados. Para el mismo lado. Pero veo una desigualdad y no veo de parte de los directivos ese afianzamiento que debería haber para que crezcan todas las carreras del Gante en igual condición. Mira, hay un profesor. Bueno, adicionalmente, de lo que dice Felipe, creo que le falta un comentario, Felipe. Respecto a la participación de nuestros estudiantes en el Congreso, o ir a alguna parte de este trabajo, la carrera de estas financiaciones no es tan importante, a través de los estudiantes que están en Gante. Sí. Si no seamos parte de la Comisión de Comisión de Comunicación, confunde la carrera. Yo no vivo en el departamento. La carrera de concentración de costo, de ahí no las arreglo para que me den las placas necesarias. Sí. Por ahí salgo el dinero. Yo creo que el camino. No sé si otras carreras le vienen al departamento. Eso. Pero yo me rato con las propias puñas, yo busco un dinero donde sea y una de las colectivas que puedan asistir, porque se presentan esos congresos, o competencias en el caso de la logística, porque bueno, para la carrera, bueno, para la universidad. Para la universidad. Sí. Yo quería sumarme un poco a los procesos de escualización que se han ido gestando en las facultades, ha permitido una cierta autonomía y también esa autonomía se expresa también en que cuenten con recursos los directores de escuelas. ¿Ya? Nosotros hoy día nos hemos ganado el convenio de desempeño 3.0, que es un nuevo proyecto que enfatiza un poco lo que ustedes están diciendo, de por ejemplo, de poderse vincular hacia afuera, de poder salir nuestros estudiantes. Ya lo estamos haciendo con algunas carreras y es importante que lo vayamos haciendo también. Por ejemplo, hay carreras que nunca hacen visitas industriales. No solo. O no salen a congresos. Entonces, así como un estudiante de arquitectura tiene la posibilidad, ya sea en forma compartida el financiamiento, es decir, tanto recursos de ellos como recursos de la propia escuela, respecto, por ejemplo, ir a ver, no sé, por la arquitectura de Chiloé, los estudiantes de educación física, lo que quieren, por ejemplo, nosotros estuvimos viendo el tema que quieren la posibilidad de esquiar. Porque muchos profesores de educación física después quieren ser instructores, pero no con un tema de hacer turismo, sino que quieren ser instructores el día de mañana y poder, de alguna forma, emplearse en las temporadas. Entonces, aquí también van a haber recursos para las carreras respecto a este tema. Es decir, que ustedes puedan hacer giras, puedan hacer visitas industriales en virtud de un programa debidamente diseñado con los directores de escuelas y supervisar un poco la disertiduría académica. Yo creo que ahí tenemos un elemento que podemos ir cada vez abriéndolo y que nos va a ir fortaleciendo. Y hay recursos. Yo entiendo lo que me dice el profe Raúl. Y créanme que es en defensa de esto mismo. Yo creo que ya van los estudiantes a congresos, pero el profe el que está sacando recursos de la propia carrera. No veo así, por ejemplo, un congreso de hace poco donde yo participé, que fue el latinoamericano en Valparaíso, en la Federico, donde nosotros, que somos casi de todas las carreras, o sea, ingeniería de la universidad, sacamos una comisión que son como 60 alumnos. Y industrial fue capaz de sacar una comisión como de 30 alumnos, solo industriales. Y no creo que a lo mejor que, o a lo mejor el señor Santelice, o sea, el director de escuela fue el que le facilitó la plata, pero ya veo una diferencia ahí. A nosotros sacaron una delegación de 60 estudiantes, toda la ingeniería, y solamente industrial, sacaron una delegación de 30 estudiantes, solo. Solo, solo. Entonces, ahí veo una pequeña desigualdad. En el Gante, y también lo doy por, bueno, los estudiantes, fue lo que dicen los estudiantes, de que siempre tratamos de levantar proyectos y todo esto. Y si el profe no fuera el que maniobra hace, bueno, hace maniobra ahí para ver que los estudiantes vayan afuera, señor Delgado no se va a mover por nuestra carrera. Y él lo más bien lo puede hacer por electricidad. Pero no creo que trate de remar para el mismo lado que lo hace para otras carreras. Y reitero que aquí todos intentamos hacer para el mismo lado. Nosotros como dirigentes, con electrónica y electricidad, siempre hemos sido en buen afinamiento y todo. Pero sentimos como estudiantes que arriba a lo mejor no funcionan las cosas. Bueno, nosotros, yo creo que el compromiso que estamos asumiendo es que vamos a ver eso y vamos a estar encima y vamos a apoyar más al profesor. Posiblemente también hay culpas nuestras también respecto de un proceso de ir ayudándolo en este proceso. Gracias. 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 O sea, tenía que cumplir 22 horas de trabajo a la semana y podía estar con los estudiantes ahí hasta más tarde trabajando, sin que fuera remunerado o algo. Entonces, ya los estudiantes se dan cuenta de que no hay compromiso de sus profesores para que la carrera siga creciendo. O sea, ahora vamos, crecimos, fuimos lineal y después, no sé, o si vamos bajando, no creo que vamos creciendo o nos seguimos manteniendo. Pero nos vamos haciendo creciendo. Pero nos vamos haciendo crecer la carrera en conjunto de los profesores y los estudiantes. A lo mejor los profesores no ven que los estudiantes estamos capacitados para formar discusión, porque también lo veo reflejado en el tema de la acreditación, donde nosotros teníamos que ver el tema de la reestructuración de la malla. Los estudiantes pedíamos tener injerencia, participar de esa reestructuración de la malla, a lo mejor estar en constantes reuniones, ver los ramos que, porque nosotros somos los que estamos pasando por los ramos y sé que me falta inglés. Sé que llegar a primero y que tenga física sin saber derivar o algo, es un filtro gigantesco. Y aún así, ninguna otra carrera tiene esa física, creo, el primer semestre, la tiene en el segundo, cuando ya pasan por cálculo uno. Y así hay muchas cosas más. Todos estamos claros que nos falta inglés. La verdad es que también lo vimos reflejado en la malla nueva de Generalidad Civil Eléctrica. En realidad fue sorpresa para nosotros llegar y que nos trajeron un folleto que Generalidad Civil Eléctrica, vimos la malla y dijimos, esta es la malla que hemos peleado. O sea, los primeros años, por lo menos, hasta los ramos de carrera, era como que todo lo que nosotros deseábamos. Como automatización, pues nosotros veíamos como una avalancha de materia que nos llegaba al entrar al primero. Y claro, nosotros, los cabros que entran y se mantienen, que apura agarran, y es difícil entrar y ver que, no sé, pues te están haciendo derivar y en el otro ramo estáis recién viendo, no sé, la... Sí, porque es una diferencia entre cálculo y físico. Y tenés que tomar, los profes se toman un mes para poder hacer una recapitulación. No es así el caso de los otros compañeros que tienen la introducción a la ingeniería, los primeros semestres, y así por la introducción a las matemáticas, no sé, como le llaman, pero van de a poco, y no es como una avalancha que va y te imponen, te ir a meta y tú quedes como... Ahora, al congreso que nosotros asistimos tenía, obviamente, un rol social, por eso fueron hartos dirigentes, ¿no? Entonces, explicaban de que hoy en día se está implementando en todo el mundo el ramo que puedan formar un ingeniero más integral. Como persona, como viendo el tema de la energía renovable, el tema de los software, donde dan gratis el tema de las licencias, como Linux y esos temas, y el robo que se hace a nivel mundial. Estamos a favor de poner más ramos de formación integral, pero ramos que en realidad no hagan crecer como ingenieros, no como, no sé, o Visión Actual del Hombre, o ramos que están en nuestra valla y que no sirven de prácticamente nada. Más que nada, en el congreso yo participé dentro de otras reuniones que fueron como a nivel nacional, donde nos reunimos dos representantes por la Universidad Nacional y nació la idea desde ahí de empezar a trabajar a nivel nacional con una, no quisimos llamarle federación, pero como una agrupación de todos los ingenieros a nivel nacional. Se nombró federación por el hecho de que Argentina y Uruguay llevan ya años trabajando y vemos como son súper fuertes sus lazos entre ingenieros y entre su integridad como ingenieros. Se empoderan de ingenieros, pero ellos para ser ingenieros es algo que tú tienes y vas a ser todo tu vida ingeniero y saben que van a ser ingenieros y tienen que construirse, pues se han ido construyendo a través de los años. Y la idea de esta federación de estudiantes de ingeniería de Chile, más que nada va como para poder cambiar un poco el rol social del ingeniero, el cual hasta ahora se ha visto como no tan afiatado con lo que es el rol social del ingeniero, sino que el ingeniero se ve como una persona cuadrada que va a salir y, no sé, o va a estar aplicándose a una máquina o te va a mandar y va a ser como el pesado prácticamente de tu empresa, porque va a ser el que te esté cargaseando. Y no porque el ingeniero, vemos como ahora se desempeña desde la construcción de una bicicleta para X persona, tanto minusválida como no minusválida, hasta la construcción de una nave espacial. Entonces el ingeniero entra en todo ámbito, en todo ámbito. Nosotros mismos vemos como la profesora Natalie con una compañera tiene un proyecto dedicado a la salud, que es el del casco que puede llegar a mover las prótesis a través de la mente, de los pensamientos. Y vemos como todas esas injerencias van, va todo dirigido hacia la ingeniería. Entonces también va el tema de la materia energética, en cual en Chile tenemos un déficit, tenemos pollos de batalla en miles de partes y se siguen construyendo así, aún centrales de diferentes tipos de generación de energía. Entonces nosotros queremos empezar como a ingerir, ya que somos los principales gestores de que el país además avance. Entonces para que el país avance, nosotros como ingenieros tenemos que ir avanzando. Y sobre todo yo me sorprendí en este congreso porque el tema de la automatización, si no se nombró en todas las charlas que fuimos, se nombró en la mayoría. Y se nombró como automatización. Y más que nada era como porque habían, fueron varios compañeros de segundo, que todavía no, ellos pensaban, pero claro, con tanta discusión que se ha dado, decían, claro, nosotros a lo mejor como autómatas, pero ¿cómo no vamos a desalpear? Claro, porque ellos vieron la realidad, eran personas que ya llevaban años trabajando, que decían, yo soy electrónico pero ya soy autóctono, porque sé esto, sé esto, otro, y ya no hago una sola pega que es meterme en circuitos, sino que también, pues llegar a una empresa y hacer un programa, hacer un control. ¿Area informática? Sí, pues entonces para todo asociado, pues decía, lo que está necesitando la empresa, eso es lo que necesita Latinoamérica, porque es hablar del concepto de la patria... Sonia Bolivariano. Sí, como sonia Bolivariano. Que toda Latinoamérica estuviese unido y trabajaran todos en conjunto, lo cual ya se está empezando a hacer. El próximo congreso creo que va a ser en Brasil. Ahora... Se han unido muchos más países, pues Chile, dentro de este y otro año, esperamos poder tener esta Federación de Estudiantes de Ingeniería y seguir avanzando en eso. Y eso va asociado a todas nuestras cátedras, va a todo el asado, desde arriba, desde nosotros como personas, desde el momento en que decidimos estudiar en Ingeniería y decidimos ya sacarla, es cuando nosotros empezamos a trabajar desde ahí, pues va a un concepto de la universidad, desde los profesores, desde los alumnos, y va a todo el asado, hasta el desarrollo de la sociedad. Eso es para dar cuenta de que el estudiante yo creo que hace rato ya está preparado para tener ese nivel de discusiones. Como la discusión, que puede ser la injerencia en el tema de la maya, de la reestructuración de las mayas, hasta hacer el congreso de estatutos para ver si es que el estudiante va a tener injerencia en la elección del rector. Que es un tema como que todos... Son reacios, pero es el petitorio histórico que siempre ha estado. Y a lo mejor en su tiempo los estudiantes no podrían haber estado preparados para una instancia así. Pero yo creo que hoy en día, y viendo lo que pasó el año pasado, y lo que se informaron los chiquillos, lo que están leyendo, bueno, ahí por lo menos en la carrera de nosotros hubo un proceso de crecimiento intelectual, no sé, los chiquillos leen los correos, antes no se leía ningún correo, eran mente... lo que pasaba siempre en el ganteo. O sea, se habla en una asamblea, toma. Ahora ya crecimos en cierta parte, y hay un proceso de maduración, pero si se ve, y las cosas que siempre se han logrado aquí en el gante, han sido mediante formas de presión. Y esas formas de presión son las que conocemos todos. Y si ve que, si los chiquillos se ven que no avanzan o algo, simplemente van a volver a lo que siempre han sido. Siendo que han crecido en forma, en discusión, tienen más conocimiento. Correcto. Nosotros aquí el año pasado levantamos la primera... el primer petitorio nacional. Primero, o sea, fue un trabajo como universidad, pero aquí nosotros fueron como cinco días. Están leyendo propuestas de todos los compañeros en diferentes ámbitos, en cuanto a acceso, a... Democratización y todo eso. ...de organización y todo ese punto. Y después, el primero que salió a nivel nacional, creo que fue con la Universidad de Riojo, y en base a ese se trabajó al otro que salió a nivel de confesión. Correcto, sí, me acuerdo. Entonces, nosotros en ese tiempo, como que solamente trabajábamos, hicimos trabajar a los cabros, trabajábamos nosotros, y, pero claro, ahora este año lo vimos reflejado, pues nosotros dijimos, claro, pues, y tuvimos el poder para hacer eso, y por qué no podemos hacer esto otro. Y, no sé, pues, yo creo que ya la conciencia, como estudiante, ya la tratemos, solo necesitamos el espacio. Y sé que creo y confío en que no se va a malutilizar. Para... O sea, de hecho, lo único que se pide es poder avanzar todo fuertes. Si vos quieres tener esa excelencia, y por lo menos esa oportunidad, y si ya si no la tomamos y no la utilizamos bien, va a ser lo nuestro. Y por lo menos decir, lo tuvimos y lo perdimos, pues ya entonces ahora no podemos seguir de nuevo. Para dar un poco fin a eso, lo que quisimos explicar es que el estudiante ya está preparado, pero si no logramos avanzar en conjunto con los profesores, no vamos a hacer nada. Y lo primero que hay que hacer aquí en el Gante, no sé si es un tema de ego o algo así, pero no puede suceder que en el Gante yo tenga dos minutos para revisar un certamen. O si no llego a esa hora una vez, no me dejen revisar el certamen nunca más. O hay temas tan pequeños, por ejemplo, que sean dos evaluaciones por semestre en un ramo. O sea, ninguna tarea, ni otro certamen. Me va mal en uno, me lo eché al tiro, porque aquí sacarse un 6 es para los dioses, en el Olimpo. Entonces, no sé si una lucha de ego entre el estudiante y el profesor, que el profesor llega y nadie le puede decir nada, que también hay, bueno, chistes pesados para los estudiantes y uno no le puede decir nada al profesor. Y, por ejemplo, el otro día llegué a una clase y me dijo el profesor, ¿y no fue en chistes o fue ya deseando al estudiante? O sea, ya el profesor le dice, ya un estudiante como de séptimo año, y hay una materia que es de nosotros, una función de transferencia. Y le dice, ¿tú sabes lo que es una función de transferencia? Un estudiante que ya en octavo, como asumiendo de que a lo mejor se echó dos ramos con él, no más, pero no tiene que, o sea, seguir reprimiéndolo ahí. También el tema de que sean dos minutos por revisión con el profesor Werniggen en sus ramos, ya son control de movimiento, variable estado y DSP, que también lo reconozco, el profesor a lo mejor que puede estar moviendo la carrera porque el que tiene conocimiento amplio sobre lo que es control y todo esto que nos interesa mucho, que sobre todo nosotros que somos autómatas, somos controlistas. Entonces él es el que tiene mayor dominio, yo creo, en ese tema. Pero son temas que molestan a los estudiantes porque ven reflejados en esos profesores como un ego que no se ve en la arquitectura. Por ejemplo, cuando yo veo que los de arquitectura se reúnen con su decano, tienen discusiones, están en la injerencia del cambio de malla, porque ellos estuvieron, yo hablé con los chiquillos de arquitectura en su tiempo antes de que fueran de federación porque ahora cortamos lazos con ellos. Eso es lo otro. Nosotros no vemos como un medio o algo así a federación. Sí, pero ellos ganaron. Tienen que respetar la democracia que existe. Sí, obviamente está la democracia, pero nosotros como centro estudiante podemos tener este tipo de reuniones, de discusiones, donde veamos que ellos no asistan. Solamente yo no soy centro estudiante, soy base. Lo recuerdo, pero ellos son los compañeros. Y así se dio. Bueno, es uno de los principales petitorios que hemos tenido siempre. Que haya esa igualdad que tienen los chiquillos de otras facultades, los de la fase, con su decano igual. Nosotros aquí, el único acercamiento, el jefe de carrera, y al decano lo vemos cuando nos vamos a toma y nos dice qué pasó, chiquillos, por qué se fueron a toma. Mire, tiene cuatro carreras en una facultad, tiene en pésimas condiciones los baños, arriba pasa esto, esto, ¿cómo nos vamos a ir a toma? Eso pasaba en 2009, 2008. Entonces, en 2011, y va a suceder lo mismo si es que... O sea, ahí, y creo que del 100% de aquí de la facultad, un 10 conocerá a su decano, o un 20. Y de arquitectura, yo creo que un 80% conoce a su decano. O sea, más cercano, y yo creo que los que conocen aquí al decano son los dirigentes. Creo que el de electricidad ni él conoce a lo que es el decano. Y sabemos el peso que tiene y que puede romper todas estas barreras que existen entre estudiante y profesor aquí. Aquí están, los lazos están totalmente rotos entre estudiante y profesor. Eso lo tenemos claro hace muchos años y que están los lazos con el jefe de carrera, solamente. ¿Por dónde están los lazos? O sea, ¿sobran con algunos? ¿Alguno con él? Ah, sí, no con todos. Pero la profe Natalie Rizzo es súper cercana, el profe Durán igual, ir a tomarse un café, conversar, de lo que fue el movimiento estudiantil el año pasado, se puede. Pero otros profesores, todavía recuerdo cuando le dije a un profesor, ¿profesor, ha visto al profesor Wernicke? No soy su secretaria. O sea, ¿qué respuesta es eso? Bueno, yo creo que tenemos que fortalecer un poco la institucionalidad que existe en los consejos de escuelas. Sí, yo creo que vamos a tener que hacer, no sé, ahí un trabajo con también invitar a los decanos y a los distintos actores para poder nosotros desde la Administración Central también estar con ustedes. Sí, y me resulta que el comité de carrera surgió de la toma del 2008, donde nosotros tuvimos toma y lo tiramos en el expeditorio. Ahí está el documento. que fue firmado por, aún así, ya resulta que ese era uno de los expeditorios. y de aquí empezó a surgir lo que es el comité de carrera, donde, donde, a ver, bueno, aquí son 22 puntos, 24 puntos, fue firmado por Peter Bajaus, está en ese tiempo el Aníbal en Feu, el rector, y el tema del comité de carrera tiene que tener la participación de los profesores. Ahora, yo no recuerdo bien cuánto, este creo que ya quedó obsoleto, porque ahora están poniendo nuevas reglas, no sé cuántos profesores tienen que ser. No, no sé cuándo se decreta. A ver, en este momento, antes de cualquier cosa, primero, lo que le necesitan que ustedes tengan la participación y a mí me voy a dar un estudio en un nuevo día, en el final, para la participación, los que no se hacen, las instalaciones, En este momento, el tema que la que hacía, , la que no se han quedado, es que eso no lo quiere. Por eso, es que se está abriendo, para hacer toda la situación, y los personales, que permitan la participación, Gracias. 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 ¿Podría ser electrónica y automatización? Habría que hacer esa combinación de aquellas ¿Para separar lo eléctrico de lo electrónico y la organización? Lo que veían los chicos era que se cambiara ese estilo de jerarquización que había, que estuviera el director de departamento, que es eléctrico, donde estuviera, que se cambiara él y subieran, no sé, los tres directores de escuela a mandatar eso, que sea algo en condiciones de igualdad. No que... Sé que es cambiar estatutos o algo así, pero... ¿Y el tema de contratación de profesores? Es que ahí no, porque las funciones están separadas. Claro. Es que pensar en el futuro... Sí, o pensar en el futuro es... Pero se va. Así nació, pero pensemos que estamos en nuestra parte, es decir, nosotros tenemos servicios al departamento de mecánica, de matemática, de ingeniería. Ellos no... ¿Cuánto es la planta de jornadas completas del departamento completo? O sea, si hubiera una correspondencia, más o menos se podría separar en 8 y 8, más las proyecciones de contratación que existen. Sí, o sea, estoy diciendo por un tema de temática, de naturaleza, un poco de las áreas. Ahora, lo principal sería, por ejemplo, como se hizo con el profe Durán, especializar otro profesor en el área de la automatización. O estoy sacando cuenta que suda el arancel 200 mil pesos, somos 270, 54 millones, y fácilmente se puede contratar de planta a un profesor al año que sea especialista en la automatización. Y aún así podría dictar, no sé, 3 o 4 ramos. Y no un profesor de electricidad que tampoco lo hace bien, pero también no... Que empiece, que se comprometa con la carrera, que es lo otro que lo interesa. El compromiso con la carrera. Y reitero, no veo el compromiso de los profesores con la carrera de automatización, porque tampoco es su misión, si ellos también son eléctricos y electrónicos, porque hacen clase a las otras carreras. No son solamente autómatas. Ahora al profesor, no le podemos cargar toda la banda de hacer crecer una carrera que a lo mejor puede ser la mejor de Chile, mejor empleabilidad, mejor acceso. No es que sea la mejor. Es la mejor, es la mejor. Está dentro de las 10 mejores pagadas. Bueno, mi primo está estudiando en todo. Algo, para explorar en este punto, nosotros deberíamos tener una reunión con esto, porque no tenemos que tener una reunión con esto, porque no tenemos que tener una reunión con esto. ¿Podemos ir sacando? Sí. Sí, pero podemos ir sacando algunos compromisos. Sí, yo creo que, por ejemplo, fortalecer la institucionalidad de los consejos de escuelas en virtud del análisis y un poco lo que tenemos. Es decir, por ejemplo, que al igual como el gasto operacional normal que tiene el director de escuela, es decir, su centro de costo, tener acuerdo ahora de que generemos un plan de mejoramiento en virtud de este proceso de autoevaluación y acreditación, detectando necesidades que pueden ser compartidas entre los estudiantes y la propia escuela. Es decir, crear un centro de costo como plan de mejoramiento carrera de civil automatización. Ahora, la cuantía, de cuánto vamos a colocar ahí, es un tema que tenemos que desarrollar corto plazo para dejarlo plasmado en el presupuesto de 2013. Sí, viendo el tema del comité de escuelas, nosotros como estudiantes no vamos a dejar de trabajar para que la carrera crezca en tocar estas temáticas, porque nosotros nos estamos reuniendo como una vez por semana, por el tema de difusión, lo que sea. Y si no vemos reflejado que los profesores están comprometidos, yo de verdad, porque yo participo del comité de carrera y mis compañeros son del centro de estudiantes, preferimos ver que la carrera crezca y ya que los profesores no hagan nada, a empezar a tocar estas discusiones, porque al final no me sirve de nada tocar estas discusiones, que son los petitorios internos, si nadie va a hacer nada por la carrera. O sea, el proceso de difusión se lo va a llevar el peor sobre el jefe de carrera con la secretaria y un profesor, eso no puede ser así, tienen que estar los profesores metidos, si no van a estar ahí nosotros vamos a trabajar para que la carrera crezca, porque tiene que estar el compromiso y no sé si fijar una reunión aquí en el ESMANGAM con todos los profesores y creo que no sería productiva porque, reitero, no es su culpa, ellos ya llevan años en esto, ya llevan años, fueron profesores de electrónica y electricidad y están sentados en su escritorio y hacen sus clases y ya no les interesa nada más porque ellos ya crecieron como profesores y todo esto, entonces no hay profesores jóvenes también porque los profesores jóvenes casi siempre llegan con energía de trabajar, hacer crecer una carrera, crecer con la carrera, porque eso hacen, a lo mejor el profe Durán va creciendo con la carrera, es joven, el profe Rizo va creciendo con la carrera, a lo mejor el profe Melín o el Antipilo, alguno de los profesores jóvenes que hay, pero, y ellos tienen las ganas, pero necesitamos contratar más personal y esos son los petitorios más fuertes, cambiar la jerarquía, el tema de las platas que se va a hacer con el tema del reajuste del sector público donde nosotros se lo va a subir el arancel y hay una montonera de puntos que son pequeños, pero no así dejan de ser importantes, como el tema de abajo hay un plasma que nunca ha sido encendido, que nunca ha sido, y yo no sé por qué lo cambiaron de allá o no lo pusieron afuera de la sala de estudio, es lo primero. Hay temas como las condiciones que están los baños, hay temas de que, por ende, por ser carreras difíciles, tenemos un cierto grado de estrés y no tenemos ningún lugar donde relajarlo, donde poner un par de sillones, está el lugar que al lado de la sala de computación, poner unos sillones, una mesa de estar, una revista de ingeniería y relajarse un momento. Todas las facultades lo tienen, todas las facultades, construcción, trabajo social ahora, tiene muy bonito, no sé la fase que tendrá, pero son cosas muy pequeñas, pero no dejan de ser importantes. Yo creo que son necesarias, porque ahí es donde tú puedes compartir y es tu lugar de encuentro. A ver, dentro del programa que tenemos de nueva infraestructura, lo que se puede pensar también es que dentro del Gante, en algún momento, puede haber una pequeña cafetería, así como la tía, los tíos ahí, que hay un lugar, no una cafetería, sino que una pequeña cosa que le dé funcionalidad y sea un sentido más de pertenencia de los... O sea, ahora, no sé si tema de tipo legal o normativo se podrá, profesor. Lo que pasa es que esa es una petición bastante activa para el estudiante, no sé si de la carrera, porque obviamente no hay que ocupar aquí en el segundo guiso, al lado de la sala de computación, en un estrecho lugar ahí, y pedían ahí colocar una fotocopiadora, no sé qué cosa. Ahí se puede que lo que no te tenía. Sí. Y está al paso de todo. O sea, como el local que había en comercial, la sala que está al frente de... ¿De la fase? Sí. Ahí había una fotocopia para tomarse un café, no sé, algo. No, pero, 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 de cierto estándar, o sea... Sí, o sea, algo, algo. Algo que de alguna forma esté de acuerdo. Eso, eso, algo. Yo me tomo de ese tema y vemos cómo lo podemos evaluar. O por último, por último, antes en civil existía una maquinita que da, no sé, un café o algo, le echaban una moneda y listo. Un dispensador. Sí. Y ese es uno de los temas pequeños. También nos incomoda también que creo que antes tienen notebooks y están al frente. ¿A eso se refieren? Hay cosas más, sí, no sé, que estuvieran en el laboratorio de imágenes, porque los compañeros que se hacen hasta las 5 de la tarde, yo casi siempre me quedo hasta las 9 de la noche, estudio casi todo el día aquí. Estoy todo el día. Y que a las 5 ya tengan que entregar el notebook, un compañero que no tenga, es algo que... Sí, mira, ahora acabamos de entregar 140 notebooks que quedaron en biblioteca. Ya. Ya, y que de alguna forma están ayudando más todo el pañuel que ya teníamos, o sea, 140 más. Entonces, lo que podemos hacer de repente es direccionar una cantidad de notebooks, no sé cómo tendremos la administración de notebooks, direccionarlos para acá. Sí, al laboratorio, a la computación o al de imágenes. Y también tenía pensado un tema que tenía que ver con Texas. Creo que al frente hay Texas, pero aquí que también se maneja un registro, no sé, unas 3, si no siempre vamos a estar ocupándolas, pero unas 3 Texas en el laboratorio de imágenes con unas calculadoras de estas casos que son simples. Y son petitorios que son súper simples de llevar. Mira, y acabamos de comprar y lo está hoy día administrando informática. Y cada vez que lo requieren, lo traigan ahí. Entonces, son cosas que yo creo que necesitamos conversar y protocolizarlos solamente. Ahora, en el tema de la renovación académica, yo creo que tenemos un tema, es decir, valga la redundancia, que es ver las cargas académicas proyectadas por el próximo año, las asignaturas que están en relación directamente con la carrera y la posibilidad cierta de dar cumplimiento a algún requerimiento del proyecto inicial, en virtud de los perfiles, de jornadas completas que se requieren en ese sentido. Y eso se está subsanando en estos días. Estamos recién haciendo la evaluación en las cargas. Hay muchos temas que son pequeños y que yo sé que se pueden dar fin en comité de carrera. Pero reitero, si nosotros no vemos que los profesores se van a comprometer o algo, nosotros no vamos a tocar estos temas porque nos interesa que la carrera crezca. Y los temas que vamos a tocar va a ser la exporobótica nuevamente, la casa abierta y temas que hagan crecer la carrera. Hay temas como, por ejemplo, que surgen, y un compañero mandó una carta, del tema del cambio de escala. Ahora, no sé si se dieron cuenta que con el cambio de escala nosotros bajamos las notas. Porque lo que piden los compañeros es que, por ejemplo, ahora con un 51 es un 4, ¿cierto? Pero en la escala que se subió a Intranet, el 4 es un 60, no es un 51. ¿Se hizo? ¿Ah? Es que el, sí, en Intranet lo que sale es que el 60 es un 4. Pero cuando, pero las evaluaciones que se hacen, porque habían dos tipos de escalas. Cuando fuimos a la reunión con Balacina, Balacina, mostró las dos tablas. Una era un 60, un 4, y ese era como el cambio de escala que iba a quedar, y la otra era para las que continuaban, y que el 51 iba a ser el 4. Entonces, los chiquillos, unos compañeros enviaron una carta, que fue el carrera, que como de octavo año, no, creo que la envió al frente, no sé con qué él lo habrá hecho. Me envió el, el, al rector, a alguien, bueno, encontrar el correo del rector, no creo que sea. Es que existen dos tablas. La que se lo implementó a nosotros con las notas que yo tenía, yo tenía promedio 64. ¿Es una nota antigua? Sí, de la nota antigua. Tenía promedio 64. Ahora, me lo hacen en cambio de escala, y me es promedio como 4 o 2. Ya, pero con las notas que tenemos ahora, el 51 es un 4. Y si me cambiaran con ese 51, mi promedio sería como un 4 o 8. Lo que pasa es que son distintas, desde el 2011 hacia atrás, la conversión que viviste en México, porque desde el 2011 hacia atrás, nosotros teníamos un 60% de exigencia. Entonces, ¿no podemos cambiar el ejercicio? Porque a nosotros los chiquillos nos evaluaron a todos los chiquillos, a todos los chiquillos, a todos los chiquillos. Entonces, a mí la necesidad de la nota... Lo ramos que uno se echó. Voy a, claro, voy a tener la misma equivalencia en nuestra... Es que hay ejercicios de aquí para adelante, de que ahora tenemos menos exigencia, pero de aquí para atrás, no. Sí, ahí está la molesta de los chiquillos porque, por ejemplo, se sintieron, aunque haya sido para mejor el cambio, porque en una parte fue para mejor, porque necesitábamos menos exigencia y todo. No deja de ser más difícil. Pero se sintieron pasados a llevar por el... Porque fue brusco, si en realidad... Es importante ver el cambio porque uno tiene que... O sea, uno se acostumbró a ello. Estuve cuatro años con la escala del 60 y que de repente me digan, no, te voy a cambiar a cuatro y veo mi promedio en intranetio, un 4-2. No, no vamos, no pega. Y los chiquillos se sintieron pasados a llevar con eso. Pero es eso, el equipo de entrada del 60, esa es la conversación que tenemos que hacer. Sí, hay temas, otros temas que... Lo mismo, el comité de carrera, ramos que se sienten que los alumnos son improvisados. No sé, el lectivo donde uno, un estudiante puede llegar y en la hoja se ve bonito, pero cuando lo implementan, no es así porque, por ejemplo, el lectivo puede ser para 12, para 12, 14 personas y para eso están hechos los lectivos, para que aprendan, pero no para 40, 50 personas. Entonces, es como un ramo perdido porque los lectivos son donde uno debería aprender. Y que llegue un estudiante y tenga un lectivo así, a lo mejor no es porque el profesor es malo, sino es porque están diseñados para pocas personas. Y siendo tantas personas no van a aprender, simplemente. Tres evaluaciones por semestre, que ya lo habíamos dicho. Si bien está estipulado que deberían ser dos, como mínimo, pero aquí en el Gante, créame que son muchos los ramos, muchos, que tienen simplemente dos evaluaciones. Yo debo tener, no sé, de los seis ramos, unos tres que son dos evaluaciones. O sea, me mamá en el uno y echaba el tiro. No, es que los ramos más de carrera son de los profesores de... La administración de los nodos y calculadoras en el laboratorio de imágenes, respecto a fungibles, que es bien importante. No, los fungibles son los elementos que nosotros... Sí, de los laboratorios, la resistencia, las fungibles chicas de electrónica, las compran creo que una vez al año, y es por el tema de Chile compra, como se compra en la universidad. Entonces, como se compra en el principio de año, los profesores pueden tener un error de estimación. Entonces, si se queman todas las resistencias de 300 ohm a mitad de año, para el segundo semestre no vamos a tener. Entonces, que exista un segundo excedente para la compra de eso. Porque si llega un acta o que se vayan dando de baja, o una lista donde estén dando de baja, y donde llega un momento si el profesor quiere volver a pedir que esté en la disposición para él poder llegar, porque de hecho yo cuando tuve el primer laboratorio de medida, fue como una nota prácticamente perdida, por el hecho de que el protoboard estaba mal. Eso es como el alma del circuito. Claro, porque ahí es donde nosotros trabajamos, y resulta que para poder hacer eso en mantención, es una lata para cualquiera que esté ahí. Sí, hay que, no sé, los españoleros revisan las cosas que están mal y no entregan cosas que... ¿Cuál es la petición esa de lo que le falta? Los profesores, o sea, los profesores son los que a principios de año hacen una lista con los materiales y dicen, yo necesito tanto para mi laboratorio. Pero... ¿Al director del departamento? No como nada que sea material y intercambio en el laboratorio. ¿Al director del departamento demanda de los colegios? Hay otro tema que es la desorganización de los profesores con respecto al alumno tesista. Porque cuando quieren lo atienden, cuando quieren le tienen la revisión, cuando... Es un desperote el tema de los tesistas ahí en el canal. Entonces, ese... Es una... No sé si es un reglamento, pero por lo menos ayer los alumnos tesistas y yo de que tengo varios amigos que han salido, me han dicho que, bueno, las revisiones de repente se demoran mucho, no encuentran nunca al profesor para hacerle consulta. No sé, profesor, ¿qué opinas de eso? No sé, lo que pasa es que yo escucho, yo siempre le digo a usted, el problema que te hay en el país me lo plantea, pero mi puerta está abierta, pero estas cosas no salen. El segundo docente, el segundo colega que está haciendo de mi guía memoria, se está demorando mucho el proceso que me diga, la solución es necesaria. Sí, es lo mismo que... Los problemas a veces suceden de las dos partes, diría yo. Sí. El segundo docente está teniendo que decir, al final de repente viene y llega con el documento, el documento del docente, y quiere que se lo vea y se lo va a bañar, porque queda el examen, y es casi imposible. Entonces, las demoras son a veces motivadas por algo... Puede estar el miedo también, porque, por ejemplo, a mí me da miedo ir a... No sé, voy a decir que el profe Wenny, que me da dos minutos para revisar un certamen, si me quedan dos ramos con él, o a lo mejor el alumno de cita dice, el profesor tal no me está... no viene nunca a la U, y en qué momento reviso mi tesis. Y después el profesor Vera le dice, oye, no estáis viniendo a clase, no revisáis la tesis de los cabros. Ah, ya me rajo al cabro y... Es un juramento que se menciona que hoy tienen miedo a la doctora y yo... Si se lo está formando, mal le puedo tener miedo. Algunos tienen un carácter un poco más fuerte, pero no se puede notar, y no se dice que es lo que tiene que hacer. Sí, no se está... Igual si alguien no viene a clase, alguno de mis colegas no viene a clase, si yo no sé, no puedo ver el problema. Hace poco me encontré con uno que no me tenía clase. Sí, un estudiante me contó, de casualidad. Y tuve que ir pediendo al director que lo llamara a la tarde, y no se le quiera. Es que no son situaciones que uno fácilmente puede, digamos, evaluar y solucionar en la medida que tenga la información en el tiempo. Yo les pido que cualquier cosa, como la hacen llegar ya por el informe, van a hacer un... Es que esos son los temas del comité de carrera. Esos son los temas del comité de carrera. Pero reitero que nosotros no vamos a tocar los temas si no hay profesores que se comprometan a sacar la carrera adelante. El comité de carrera, yo lo respeto mucho, pero son situaciones puntuales que no van a hacer el comité de carrera. Ah, no, son cosas más básicas. Pero parís me dicen, mire, ¿esto es lo que está pasando? Porque no hay acción. Y esa es la mejor forma de la solución de inmediato. No esperaba que sea grande o que el profesor, digamos, entienda una cosa que no es. De inmediato. Recién me lo enteré que en una de las carreras que en una de las carreras del departamento nos acercó a la ley el docente que tiene que... el profesor lleva los temas ha demorado que usted no va a hacer. Eso es lo que dijo el estudiante. Y no lo leo. Ocho. Y el estudiante teóricamente tuvo que pagar un cemento más por eso. Entonces yo le digo que eso ya es el límite. Ahora, ¿por qué el estudiante no conversa con su jefe de carrera que no es un estudiante que no es un estudiante? No es un problema. Porque si pasas en mi carrera el estudiante no te tiene que ir a hacer y que ustedes me están caminando porque si uno no viene nunca como tú dices hay que hacer algo. ¿Y quién no hace el estudiante de la escuela? O si es que por ahí pasa todo. Ahora, los sensores son ustedes de lo que estoy pasando con la carrera si yo no... en general no me voy a estar con todos los problemas. Los problemas que llegan a medicina están los problemas. De alguna forma. Sí. Pero la colaboración que ustedes sienta ha sido bastante buena pero en alguna en estas cosas a nosotros es el miedo que yo me he sido su nombre. Yo no me he sido nada. No, no, hombre, pero... No, más que nada lo que mostramos con el tema de que nombramos el comité de carrera es la confianza y la fiesta que uno va logrando junto para poder decir las cosas que son estos temitos que a veces uno se queda ya no dice nada son temas de pasillo pero vemos ahora que se están soltando de a poco porque a lo mejor si ahora no hubiésemos tenido este comité todavía no hubiesen salido estos temas a la luz. Entonces yo por lo menos me veo súper contento de que los compañeros vayan sobre todo ayer en la asamblea que tuvimos fue una asamblea súper extensa por el hecho de que hubieron muchas opiniones hace tiempo de hecho hasta los compañeros vieron críticas para nosotros del centro de estudiantes y nosotros como que claro dentro de la universidad nunca se hacen por el hecho de que estos compañeros te critiquen muchos lo ven como que hoy nos están desvalidando y nosotros no porque ya lo vimos claro porque los compañeros aplaudieron y nosotros dijimos ya puta gracias porque nunca nos habían dicho eso porque a lo mejor nosotros no nos damos cuenta eso lo trabajamos y claro y ahí los compañeros después él nos criticó algo otros nos defendían porque decían claro los compañeros igual son estudiantes lo pueden tener todo el tiempo ahí no pueden dedicar sus vidas a trabajar por la carrera porque claro pues para eso mejor congelan y trabajan para nosotros y es lo más fácil para todos delegar trabajo y al final fue una discusión súper buena yo creo que ya se avanzó mucho con los compañeros y cuando fue a ver la reunión nos esperaron a ver qué respuesta traigo lo otro el tema de regulación de sueldos ayudantes hubo un problema con el tema se regularizó el tema del pago de los ayudantes uno empezaron a trabajar el 20 de agosto otro el 10 de septiembre y se les pagó a todos igual y se les está pagando en la fecha que no está estipulado hubo un error eso es para que lo vean ahora no sé a lo mejor se contrataron unos cabros el 20 de agosto que están trabajando y otro el 10 de septiembre y no está en la base de datos y se les pagó a todos igual entonces claro y se les pagó en fecha que creo que no era algo así porque yo no estoy adelante ahora son los 10 de cada mes desde el 20 de agosto empezaron a trabajar y se les estaba contando desde el 10 de septiembre ¿a eso? ¿tú cachas? están pagándole lo mismo por trabajar 20 días más claro es que yo no, eso es que lo que pasa es que ellos entraron el 20 de agosto pero se empezó a pagar desde el 20 de septiembre desde el 10 de septiembre porque otros cabros entraron el 10 de septiembre otros chicos entraron el 10 de septiembre ah ya se les metieron todos los mismos sí entonces ya pero eso se puede se puede solucionar sí, lo pueden revisar el otro tema que es histórico el de las visitas industriales que ya lo tocamos sí la reestructuración de la malla que ya lo tocamos la difusión de la carrera el apoyo económico que tiene esta la regulación de las platas lo que dije el compromiso de los profesores y todo eso y nuevamente el tema de la evaluación docente que la verdad es con señora Grecia Vilelo no tocamos el tema y no sé y dónde está en internet sí porque en el interés es un círculo pero es un círculo porque la encuesta mal o bien eso puede ser porque le deja ahí un modelo nuevo para poner ahí una encuesta si ustedes no nos contestan la encuesta es difícil que podamos empezar entonces lo primero es decir es un esfuerzo porque contestan la encuesta y de esa manera ya para dar un fin ya porque ya vamos a estar a las dos y media y nosotros tenemos ampliados en las dos y media no sé los compromisos yo vengo asistiendo a reuniones hace tres años ya y siempre quedan en nada bueno este petitorio se demoró son 24 puntos y se cumplieron como 15 y que tampoco es mal número pero en largo de 2008 al 2012 se cumplieron igual se demoraron harto año y sabemos que los compromisos se van se van quedando ahí no sé el interés de nosotros era que estuviera el rector el vicerector el decano que hacer una reunión que sea teniendo en cuenta también que nosotros tenemos carga académica y tampoco vamos a poder lo otro tampoco vamos a poder estar siempre en el comité de carrera y la vez que los vamos a juntar por el comité de carrera va a ser solamente ahora el tema de difusión yo sé crecer la carrera nada más de 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 interno porque lo mismo no existe el compromiso de los de los de los profesores si aquí no es aquí no es ni la mitad ese es el problema a lo mejor había profesores que formaban la comisión del tema de la de la de la acreditación donde está el profe pero yo nunca yo nunca he estado en una reunión con él nunca he podido decirle profesor por qué usted encuentra que este ramo puede ser factible para la nueva maya y no lo sé entonces no veo y no veo la participación de él en eso lo veo en palabras solamente y quizás que quizás que solamente pongan la firma y la peor la está haciendo el profe ¿puede suceder? no sé el tema de difusión ¿qué? el tema de difusión bueno usted está tan testigo ahí ¿cómo se fitó el grupo junto con usted? ¿se hizo el documento? por ahí vi una firma del profe Durán claro que sí el documento fue digamos redactado al inicial por un grupo de personas donde estaba justamente el grupo se hizo un volvador se le enseñó a ello para que iban su persona y ese es el que después fue se está mejorando en esa instancia participaron después de la instancia que hemos tenido en la otra reunión donde hemos estado haciendo cosas y yo agradezco aquí la colaboración de nuevo del alumno de la idea no me lo recuerdo Fernando ¿en qué viso basa su tiempo y solamente por cariño a la carrera y en la página de la carrera que está muy bien donde ha salido bastante los de difusión hay varias informaciones que estamos metiendo ahí para que los estudiantes se ven incorporando no solamente los actuales alumnos sino los titulados en esa instancia indudablemente ninguna duda en que participó la colega Rizzo y el que hago no son mis colegios no sé que a lo mejor no porque nos los invitamos pero desgraciadamente yo lo mencionaba hace poco que la carrera no tiene no es común el departamento que hay mejor ya no los contrato por tanto lo que ellos hagan indudablemente es por un compromiso casi personal personal pero el director de la escuela lo que no puede ser a mí no me parece me parece que ya porque uno lo que dice y yo entonces ese compromiso es hasta por ahí sea cuando tenga tiempo ese es el otro que me sirve es muy posible distinto el compromiso de la colega a la lea de la historia porque ella está en todo está en todo en todo en ninguna duda entonces si yo le comprometría a la gente de ella depende de la ley de ella si y y y algo por ahí conversé con ella me enteré con otros profesores o sea con otros estudiantes que tenían más confianza con ella cuando pidió tener la continuidad de estudios para transformarse en lo mejor en lo que está el profesor de la universidad porque ese año no la apoyó la universidad eso es todo lo que puede ser entre cosas que no 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 pero totalmente como profesora como ella yo creo que son las que vale la pena yo yo hago un poco distancia para atrás cuando ella llegó ah si la muy empezaba por la tarde si totalmente ahora yo no sé porque yo tengo mi primo que fue dirigente el pastel y de la carrera surgió como dirigente fue presidente y todo y y él me decía no la profesora no la y hasta que se fue y ahora empezó a surgir no sé un cariño porque vemos que se compromete con la carrera como nadie lo ha hecho y cuando buscó el apoyo de la universidad para poder tener su continuidad de historia de o sea de estudio y y ser alguien no sé como el profe Durán que se especializaba a lo mejor en algo de automatización no se le dio el apoyo y ahora no sé en lo que estarán sus conversaciones porque tampoco es algo más de más íntimo de ella es personal entonces disculpa antes de respecto a la semana pasada con respecto a la promoción que también usted le mencionaba en la semana pasada nosotros nos reunimos con Aarón si 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 algo no nosotros le pedimos a Aarón que nos entregara un preditorio formal con respecto a las actividades que nos traen si nosotros nosotros hicimos nosotros hicimos trabajamos en extenso en el tema de eso fue lo que me pidieron en el contexto también de 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 promoción no no esa es lo que les quiero decir es un evento es un plan distinto ya hicimos un documento que todavía no nos dan respuesta a ver si ese documento nos contó el profesor ¿se acuerda que teníamos un tema y con todos los otros profesores de la facultad de la facultad la semana pasada de hecho ayer nos contamos José Tégo Reguelme que es el encargado de promoción y de la facultad y estamos planificando las actividades que ustedes generaron en ese momento entonces entonces no es que por ejemplo ayer y se lo voy a hacer franco ayer estuvimos a punto de irnos a tomar y uno de los motivos es porque no nos dieron respuesta de ese documento que nosotros estuvimos haciendo hace un mes que no nos dan respuesta de un presupuesto que eran 4 millones que era el tema de y si no es porque bueno todos saben que se puede manobrar la asamblea pero los chiquillos y voy a ser claro los chiquillos tienen rabia porque ven que no está el compromiso hicimos un documento estuvimos trabajando en el tema del comité de carrera hicimos el documento de difusión que no sé cuántos eran como 4 millones y nadie nos ha dado respuesta a lo mejor se podría recortar a 3 millones a 2 millones pero que nos den una respuesta porque nosotros todavía estamos esperando y lo que pasa es que ahora vamos a se está pateando se está pateando y cuando queramos hacer la casa abierta vamos a tener los certámenes encima y si no está el compromiso de los estudiantes no va a estar el de los yo lo que hago era la casa abierta y la exporobótica por lo menos cosas comprometimos recursos pero ahora no iba a hacer llegar un apetitorio porque ahora me comentaba que de ese proyecto que ustedes hicieron ya había algunas cosas que habían conseguido y de hecho el profesor que está acá le manifestamos el problema que hubo con el documento que usted ahora la disposición para trabajar en conjunto está y eso lo que necesitamos a los estudiantes de poder trabajar en conjunto y necesitamos recursos específicos para poder hacer esto que usted señala como ejemplo la casa abierta que es una actividad específica dentro de su carrera y que queremos desarrollarla si más que nada lo que hablaba mi compañero Felipe de ayer fue más que nada que la forma que a nosotros se nos exigió hacer un documento que fuese evaluado participaron muchos compañeros y si no fueron todos fue la mayoría y todos estaban al tanto de lo que pasaba y después en comité lo trabajamos y más que nada el tema de la respuesta fue que nosotros ahí teníamos como tiempo estipulado por ejemplo ya pues de aquí a esta fecha más o menos tenemos que tener no sé el servidor para nosotros poder tener levantada nuestra página de aquí a esta fecha tenemos que tener ya cuántas charlas hechas tenemos que tener un comité de difusión con personas contratadas cuántas charlas van a hacer por semestre ya tal cantidad entonces nosotros fuimos con esa con esa con esa con esa entregar un documento una semana hacia otra o al entregar el documento ya chiquillo aquí a esta fecha nosotros le tenemos una respuesta a todos su documento aparte no era tanto porque la madera fue creo mucho más alta pero claro fue más tiempo hay que ser claro nosotros tenemos dos años para hacer difusión antes de que venga la nueva fuerza académica la de este año y la del próximo año y la de este año ya la estamos viendo perdida porque nos atrasamos y nosotros ya estamos yo estoy con carga académica y los certámenes de la segunda ronda ya se van a venir y no creo que los profesores quieran hacer difusiones difusión abajo de la carrera o ir a un colegio a hacer difusión si los tiempos están agotados lo que nosotros hablamos con los profesores donde está su jefe de carrera fue justamente hacer actividades que los tiempos le permitieran porque claro ustedes dicen estamos en octubre y es cierto y es complejo dentro de ese contexto es lo que se va a hacer por ejemplo el 9 de octubre va a estar el perdón el 9 de noviembre se va a desarrollar el día donde van a venir alumnos nosotros estamos comprometidos estamos ya contactados con los colegios que van a venir hacia acá la expo robótica y la expo robótica yo creo que es como la el evento a nivel incluso de la universidad un espacio muy fuerte y Aarón de hecho está viendo las cosas algunos de ahí que nosotros estamos entrenando ahora el 9 de noviembre lo puso su facultad por eso quiere decir la reunión de ayer la reunión de ayer lo puso por eso el 10 de noviembre lo puso cambiar lo pusieron dos problemas ahí tienen un problema ustedes parece no sé yo tengo comunicación interna pero nosotros podemos cambiar hay un problema ahí de comunicación interna nosotros pensamos que Santiago yo me quiero referir a la respuesta que los estudiantes estaban esperando de el programa de institución de la carrera que estaban como 4 millones de veces en el programa de la CINEC y no había respuesta le preguntamos a Claudio Balacina y continuamente esto pasó a sus direcciones pero por algún motivo en verdad yo le dije que yo ya se habló de las reuniones que motivaron este asunto bueno pero estaba listo y y preguntábamos 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 lo estaba de repente octubre un año de 8 y hubo una copia ante el ordinario que mandó el señor Aguña al decano y el decano nos mandó la copia y ahí ha sido el doctor que sí que se apoyaba y deciden que llegaban a su vida ese olor yo no se lo puedo la canción asentando el teatro porque se hace una vaca ahora si pero dijimos pleno eso porque yo pensé que la yo pensé que la que tuvimos usted había quedado atrás porque está el alumno acá estoy explicando la historia si estoy explicando déjame llegar al final ah perfecto entonces ante eso le planteamos el señor Ricardo y llevamos a nuestra y por la próxima media y el señor Ricardo le pidió a mi señor Ricardo que me quitar a el colega con una reunión para ver lo que estaba pasando porque el señor sin un interés ha quedado en la carrera que no era en ese tanto el señor lo explicó y poco nosotros no entendíamos que había pasado en verdad lo que él indicó que esas platas él las dio en función de un primer documento que llegó a la facultad que no era la facultad el segundo documento en el acto se dijo a nivel de facultad todas las carreras van a hacer estas acciones y según esas acciones bueno para eso va a hacer un tema cada uno quizás que era otro documento no es lo que usted preparaba sí pero pero ¿quién lo hizo? el decano el decano ya y la comunicación no, no, perdón estoy tratando les hubiera faltado la cabeza un tanto entendió el problema que había nosotros igual digamos después de la ley entre meses que te dije que me dijiste que fue a ser sabroso que es un problema y yo entendió eso y me dio su colaboración en la casa abierta acá lo que debe entender la carrera y no solamente la marcha toda va a pagar la movilización un montón de esas cosas que están dentro de los vecinos y eso no sé cuánto de su colaboración pero no van a ser de los vecinos en la casa lo que pasa bueno claro pero ese es el tema a ver bueno no soy un documento que meditaba y eso me dio claro por los directores de escuelas de su facultad pero lo que ahora está así y yo conozco un proyecto que está muy educado y lo ofrecido que está muy bueno y eso fue el contexto de hablar con Aarón y que le pedí que se continuara con el jefe de carrera para poder hacer esfuerzos en conjunto porque al igual como en ese momento estaba electrónica en esa reunión y también estaba madera el apoyo para hacer discusiones ahora bien si bien es cierto este año nos queda poco tiempo lo que nosotros estamos generando es un nuevo plan de fortalecimiento de la construcción de carrera en donde este año ya se incluyeron un poco más las facultades pero el próximo año se incluyen mucho más las facultades y a los otros alumnos y a las federaciones porque siempre hemos creído como dirección que la llegada de ustedes mismos como par a los imputulantes de cuarto medio de tercer medio es mucho más fácil que la llegada del profesor en ese aspecto estamos planificando el próximo año para que sea mucho más fuerte la integración de ustedes y que tengan mucha más participación ahora lo que yo le pedía a todos los directores de la escuela y se los pido a ustedes también de nuevo es que este año hagamos lo que podemos hacer lamentablemente y tuve seis meses fuera por distintos motivos y claro que como decía el profesor nos pide en el proceso pero hoy día estamos dentro y estamos trabajando en ese aspecto con apoyo en recursos y en las personas que trabajan en promoción para poder hacer las cosas que son las que nosotros creemos que corresponden para promocionar su carrera y la carrera de la universidad para finalizar yo creo que lo que puede venir sería una reunión donde se corte el tema de plata donde hablar de números había un el último que se me quedaba era de por ejemplo de cuánto estamos hablando del tema de lanzar anceles no pero eso eso lo vamos a conversar esta tarde en el conjunto de la federación y los centros de alumnos están invitados así que era el compromiso para vivir era eso y yo creo que hay que fijar una reunión ahora vamos a hacer la asamblea los compañeros de electrónica tienen su pedidor interno que el de siempre el de la continuación de estudios y ahora se unió la reestructuración de la malla porque le quieren cambiar la malla y resulta que ellos llegaron y no sé les pasó que ellos ya han años trabajando yo desde que llegué a la universidad cuando estaba el Víctor Jara dirigente en electrónica sabía que ellos estaban trabajando en la reestructuración de la malla ahora hacen un cambio del centro estudiante y le presenta el jefe carrera una malla nueva le dicen esta es la malla nueva y la estamos armando y todo sin la participación de la estudiante así que ellos se sintieron pasados a llevar en el sentido de que la malla que ellos vieron estaba súper mal estructurada le habían sacado unos ramos que ellos consideraban importantes y como que se hicieron ver que el jefe carrera como que un día dijo ya tengo que presentar una malla dijo ya junto un poco de ramos y los tiró y claro no habían visto trabajo de trasfondo al presentarles esa malla pero ahora bien los compañeros de electricidad están viendo el tema de la asamblea y se fueron a paro ahora recién ¿quién es? electricidad ¿de verdad? sí y ahora después de la asamblea nosotros creían que hicieramos una asamblea como lo que y electricidad es como la que estaba más porque lo único que estaba viendo era el tema de la continuación de estudios como se está haciendo la ingeniería civil eléctrica yo encuentro que yo creo que es como hay que tener no sé la mano de frente los dos dedos para darse cuenta que para sacarla de ejecución al civil son dos años pero a ellos le están haciendo hacer tres años o sea en siete años sacaron al civil y eso yo encuentro que yo ayer lo conversé con varios amigos eléctricos que tengo y bueno yo les cuento no sé bueno queda opinión de todos pero hagamos lo que habíamos establecido un cronograma en términos de nueva reunión con la participación de los demás actores y en eso nos comprometemos ¿cierto? que esté la carrera esté el decano esté el director de departamento estemos nosotros desde el punto de vista del equipo gobierno para poder abrir esta conversación con mayor participación con ustedes en términos también políticos y también de los aspectos propios de la carrera o sea lo otro les dimos a conocer el tema de que vienen temas de infraestructura el compromiso de abrir un plan de mejoramiento incluso lo podríamos abrir ahora como ir viendo qué es lo que tenemos en términos de eso un centro de costo distinto a la operación normal que pudiera ir viendo estos problemas que ustedes están atingentes como veían el tema del notebook o el tema de las calculadoras para ver todo este tema que son atingentes al aspecto más económico ¿ya? y sin duda yo creo que ya está el tema de las cargas académicas para ver si hay en las asignaturas que ustedes de alguna forma este semestre van a tener próximo existe el perfil de petición de algún profesor en el área de la automatización ¿ya? y eso lo podemos verificar inmediatamente porque eso ya se terminó ese proceso de discusión con los departamentos ¿ah? ¿sí? bueno vamos a comunicar eso y sí por lo menos que a mí me queda claro todo y y decir lo mismo yo he participado en varias reuniones y de eso no todo se ha cumplido ahora vamos a estipular un cronograma yo creo en conjunto con usted nos interesa reunirnos de verdad con el rector con el vicerector y que estén todos los que puedan cortar con respecto a plata compromisos que sean reales porque yo he escuchado no sé o aquí puedo tener la firma del señor decano y aún faltan cosas que revisémosla estamos abiertos a revisarla a revisar los documentos que se hayan compromiso y nosotros estar más directamente imbuidos en la solución del problema agradecidos gracias